Top 6 Ángel Aguilar presume otro éxito Ya alcanzó 5 millones de seguidores en Instagram Sus fans lo celebran Hola, les comento que La joven cantante de Regional Mexicano Ángel Aguilar Se convirtió en tema de conversación En las plataformas digitales Después de presumir un importante logro El cual no pasó desapercibido para Los angelitos Como ella le llama a sus seguidores La intérprete de Como la flor y dime como quieres Se ha convertido en toda una estrella En el mundo de la música Sin embargo, su legado va más allá De los escenarios A pasos agigantados en redes sociales La joven hija de Pepe Aguilar Comienza a ganarse un lugar especial Entre las cantantes juveniles Con mayor número de seguidores Y eso quedó comprobado Con su más reciente anuncio Ángel Aguilar se ha caracterizado Por ser una joven que impone moda Con sus atuendos A sus 17 años Se siente orgullosa De lucir trajes y vestidos tradicionales Pero también Le gusta probar con nuevos y modernos looks Con los que enamora a sus fans No es la primera vez Que la joven se muestra luciendo blusas Con hermosos bordados En septiembre del año pasado Publicó un par de fotografías En las que se le ve Luciendo una blusa azul turquesa Decorada con tejidos en tonos Rojo, rosa y verde La intérprete sabe cómo imponer moda Y lo dejó demostrado este viernes Cuando publicó en sus historias de Instagram Un pequeño video En el que se le puede ver Con una blusa blanca Que lleva flores bordadas En la parte superior Y que la hacen ver encantadora La joven combinó el atuendo Con un impecable peinado recogido Un maquillaje natural Y sus característicos labios rojos Además le dio un toque especial A la publicación Al agregar un filtro de mariposas Lo que la hace ver aún más bella Rodeada de naturaleza Ángela Aguilar Celebró que ya tiene más de 5 millones De seguidores en Instagram Con una foto donde escribió lo siguiente 5 millones de corazones 5 millones de angelitos Gracias, gracias, gracias Dicha publicación Lleva más de 348 mil me gusta Así como más de 1,800 comentarios Como los siguientes Confirmamos que es la mexicana más hermosa Y si te traigo rosas Como quieras se me van a marchitar Hermosa Estás preciosa Entre esos 5 millones Al menos 4 millones 999 mil 999 te amamos Creo que me morí Y ahora estoy en el cielo Con mucho respeto Estás igual de guapa Que la señora Flor Silvestre Que en paz descanse Niña Tienes un tremendo talento Ya quiero verte en alto Quisiera ser tu espejo Para que me mires así todo el día Son 5 millones de seguidores Que la jovencita De solo 17 años Ha logrado Gracias a su gran talento Y a sus publicaciones En las que se deja ver Con atuendos y looks Que sin duda Enamoran a sus fans Y bien ¿Qué piensas de que Ángel Aguilar Ya alcanzó 5 millones de seguidores En Instagram? Escribe tu opinión En los comentarios Si te parece interesante Este video Dale me gusta Compártelo con tus amigos Y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima